Bueno y en esta ocasión tenemos una invitación que queremos darle a toda la comunidad quien conoce o quien tal vez no ha conocido a nuestro colega amigo Patricio Chávez quien falleció el 12 de agosto y esta actividad se trata de recaudar fondos para la familia Chávez Montoyen como él ha sido una persona importante en nuestra comunidad quien apoyó también muchísimo los artistas como periodista y sobre todo como fotógrafo el que ha estado presente en muchas actividades ahora es a nosotros de poder dar de nuevo a la familia quien es Chávez Montoya En esta ocasión tenemos aquí a Céline Ladulce quien está aquí con nosotros, ¿cómo estás? Muy bien, si Patricio siempre estaba aquí para apoyar a toda la gente siempre ella, él estaba para apoyar más que todo también los artistas local pero también a cada uno que ya le pedían un chin de él ya él estaba siempre aquí con mucho gusto, él siempre decía que sí lo que estamos haciendo es un evento muy especial el 12 de septiembre será una cena bailable entonces quiere decir que va a empezar como a las 8 de la noche y ahí va a empezar los artistas a cantar porque muchísimos artistas se juntaron a nosotros entonces ya vamos a tener mucho animador, tú vas a estar aquí seguro y mucha gente también, vamos a tarifar también muchos tiquetes de show que viene de eventos que vienen, la gente ya está haciendo donación donación también de comida, hay muchos restaurantes que dan con donación entonces y la bebida también, entonces vamos a hacer todo lo que podemos hacer para que ya ese evento pudiéramos recoger dinero para la familia eso va a ser la Iglesia Centacén, las 10-15 brangeres y aquí va a empezar desde las 8 de la noche vamos también estar ya vendiendo boletos adelante y también a la puerta el número de teléfono donde la gente puede ya llamarse 514-777-4474 o 514-931-5943 y aquí ya ustedes saben, eso va a ser un tremendo show va a tener muchos artistas, Rafael Energía, Freddy Anthony, Eddie Basora muchísima gente, yo no puedo ya decir, toda la gente va a estar aquí porque toditos ya los artistas de aquí ya van a apoyar y mucho animador también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!